Muy buenas y bienvenidos un día más a un trato con Shunato Y hoy volvemos a nuestro mundo post nuclear Al yermo, a Fallout 2 A ver donde lleva esta entretenida aventura Que viene directamente después de Fallout 1 Somos el descendiente del morador de la refugio Recordaros, somos los espectadores del canal morado Que ahí abajo tenéis los enlaces Ya sabéis, ahí estamos todos los días Sin maturación de tu vídeo Pues bien, vamos a continuar un poquito más Y a ver, tenemos que ir A la tienda de suministros Ha dicho No, esto es el bar Las tiendas de suministros están aquí Ah no, están en la otra Aquí Abajo Vamos a probar con este primero Y si no, nos vamos a nosotros Claro, ¿en qué estabas pensando? Ah mira, el consejero McClure dijo que tenías almacenado un regulador hidroeléctrico Magneto esférico que me podía llevar Si dijo que te pasaras por aquí y si lo atinas, ¿verdad? Espera un momento, voy a buscarte el regulador hidroeléctrico magneto Hey, HiMac De acuerdo Vale, aquí tienes un HiMac Se parece a una lámpara de lava, ¿verdad? Ah, que no se te caiga, es bastante frágil Dime qué más tienes a la venta Vamos a ver Nada, de momento nada Continúa ¿Es suficiente? Sí, de momento sí Pues nada, nos vamos a Gecko Llevas demasiado peso, no me jodas No me jodas hermano, ya estamos Es que no las puedo vender Cuatro libras Cuatro libras ¿Pero qué es eso? Es que ahora mismo no me sale a cuenta venderlo Pues esperaos a que juguemos al Fallout 3 y al Fallout 4 O a los el de scroll Aquí creo que no nos quedaba ninguna misión ya, ¿no? Nuestra ciudad refugio Rescata a Joshua Entregarle a unos alicates y una llave inglesa Vamos ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos, cinco minutos para salir de la puta ciudad. No, 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 no. Areco. Esperemos que no nos ataque nadie. No, 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 no. Sí, porque hay que venir a hablar con este. ¿Qué necesitas, joven? Oye, Harold, tengo la pieza que necesitas para reparar vuestro reactor. Supongo que debería buscar alguna forma de que se instale. Ah, o sea, tenemos que ir a ver, hablamos con este. Eh, ofreces servicio en Lenny alguna vez. Oíste hablar de algo, conociste a mi antepasado, solo estoy echando un vistazo. Pues nada, tenemos que ir nosotros al reactor entonces. Y el reactor era aquí. Vamos. Vamos. ¿Te has vuelto, eh? ¿Te has equivocado al girar? En realidad necesito otras indicaciones. Ya no, todo eso lo he estado echando vistas. En realidad necesito otras indicaciones. La sala de control del reactor. La sala de control del reactor está tras la puerta de la derecha a la que entraste, aquí. Después cruza la puerta del fondo, pasa la puerta con seguridad amarilla, finalmente a la derecha. Pero necesitas un pase para la puerta de seguridad. Interesante respecto al... Necesito un pase como con seguro. Creo que Jeremy tiene un pase, también los guardianes de las puertas, los guardia de las puertas, así como algunos de los que viven aquí en el reactor. Déjame te preguntar algo más. Eh, no, todo está bien. Vale, entonces para ir tengo que meterme por aquí. Vale, y la puerta amarilla. Vale, y la puerta amarilla. Vamos a ti de cualquier problema. Vale. Tranquilos. que tengo que equipármelo y usarlo ostia me va a faltar una no me jodas o no se gastan vale no se gastan voy a llevar tanto peso da igual la roja ya la tenemos no no tenemos la azul la amarilla entonces si dejo la amarilla aquí y con la roja no puedo dejó la pistola y cojo la roja no puedo y dejo la escopeta y cojo la roja y la pistola y luego a ver si nos acordamos de venir a cogerla estoy orgulloso de estar en el servicio creo que alguno de esos indicadores están rotos nuestro uranio va a empezar a escasear creo que algunos de esos indicadores están rotos una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniendo adelante que te trae por esta parte de mi reactor nuclear bien tengo una pieza que puedes usar para reparar el reactor te sobra un regulador hidroeléctrico magnetosférico desde luego listo para instalarlo bien supongo que podéis instalarlo ciertamente soy el único que puede hacerlo bien instalar un regulador hidroeléctrico magnetosférico es bastante complicado aquí está el regulador sabía que podía contar contigo de acuerdo aquí estoy pero sí que sin estar seguro de que esa sea la pieza adecuada o de que no se trate de algún tipo de tampaveras soy demasiado valioso como para correr riesgos tal vez debería dejar que alguien un otro hiciera esto más tarde mucho más tarde se tiene que hacer ahora y tú eres el único que puede hacerlo bien venga todo hueco depende de ti me viste esa ahí fuera ni siquiera la ha sido un segundo hecho sí y encima subimos de nivel y no nos ha hecho falta hacer nada vale pues en principio ya está ¿no? ya nos podemos largar bueno vamos a subir de nivel ay veintiún puntos a ver dónde nos los ponemos ochenta en primeros auxilios conversación ah va a subir un poco más la conversación al sesenta no apostar 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 para jugar a Tajik lo primero vamos a lo importante y luego ya hablaremos de Tajik y todas esas apoyadas ¿cuánto pide ahora? quince mil no quince mil sí sí quince mil nos está pidiendo ahora muy bien ah coño armas de energía que ya estaremos a punto de conseguirlas hecho y ahora guardamos y nos vamos bueno todo ha salido bien a ver Pip-Boy ¿quién me dice esto? está ese Gecko ah en principio ya está todo ¿y cómo estamos? pues ha subido el karma lo karma al máximo tío creo yo en Gecko estamos idolatazos marcasos oh 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 he sido refugio aceptados oh 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 qué pasada una sola visión a ver vamos a hablar con nuestro amigo ah me he dejado la escopeta la la escopeta de esto tengo you are something just like the original what can old Harold do for you vault dweller morador del refugio no soy un morador del refugio you cut with the dull edge of the knife don't you? you don't look like an orange peel left in the sun all day your skin still soft and pretty ah bueno o sea mejor que me vaya what you need youngster a ver el amigo nos dice algo nuevo me sigue sorprendiendo lo mucho que te pareces al morador del refugio puedo hacer por ti eh fredece Lenny alguna vez viste hablar de algo que es lo que haces aquí y puedes jugar a la gente a ver esto ya lo he movido se llevó los demás no, bueno no se ayudarán siento escuchar eso ofrece servicios médicos supongo que no he sido nada ahora que había leído que este se podía te lo podías llevar como compañero esto no lo haces lo que hay lo que hay Estoy seguro que el trabajo que haces aquí para los necrófagos tiene valor y significado. He estado bien a oír hablar de mi antepasado. Muchos son cómaros en el fondo. No es algo que haya que avergonzarse. Simplemente eres débil. A ver esta. Pues no. Pues no, no me deja llevármelo. Me hubiera estado bien viajar con un necrófago. Espera. Ya voy a poner la pistola de mierda. Vale, pues a Ciudad Refugio. Y así nos deja entrar ya en el refugio que te da el ordenador. A la Ciudad de Interior. ¡Vamos! 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 A ver... ¿Con cuál hablamos? ¿Con la pava o con el pavo? A ver, el que nos ha dado la misión en sí ha sido el pavo. O sea que vamos a hablar con él. Si querías algo, puedo hacerte algunas preguntas. Solo estaba mirando. Gracias, que te vaya bien. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Tengo que hablar acerca de Redding. ¿Cómo puedo convertirme en ciudadano? He reparado la central de Gecko. ¡Excelente! Me preocupaba que la acumulación de radiación nos forzase a realojarnos. Serás premiado por un trabajo bien hecho. Aquí están tus documentos de Ciudadanos. Si alguna vez necesitas algo, ven a verme. Todavía estoy buscando la forma de optimizar la central nuclear. Me gustaría ayudarte, pero me meto como el conocimiento sobre redactores ilimitados. Quizá uno de los técnicos de la central de Gecko sepa cómo optimizarla. Quizás tenía otras preguntas. ¡Hostia! Vale, se me había olvidado. Se me había olvidado. A ver, vamos a hablar con ella ahora. A ver qué dice la asquerosa esta. Tengo algunas preguntas que quería hacerte. No. Nada. Eres demasiado asquerosa para mirarte a la cara siquiera. Ahora ya soy ciudadano. Ya no me pueden decir nada. Porque además ya no soy ni ilegal. Y les he salvado el culo a todos. A ver. Se me olvidará, pero vamos a entrar a... A la bault. No pone que va a ultes. Me sale como para utilizar, pero no me sale nada. A ver, ciencia. Hola, no te he visto nunca por aquí. ¿Eres un nuevo ciudadano? Sí, he conseguido recientemente mi ciudadanía. Vale, bienvenido a Ciudad Refugio. Apreciado ciudadano. No vemos muchas caras nuevas por aquí. Soy Phyllis. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yulatina. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy la asistente de Técnica Sanitario. Trabajo con el Dr. Toy. ¿Puedo hacerte unas preguntas? ¿Puedes decirme dónde está la computadora central? Está en el tercer nivel, si lo recuerdo bien. No he bajado allí desde hace años. ¿Por qué no? O no lo sé. No hay muchas razones para bajar al refugio. Hoy en día se usa fundamentalmente como espacio de almacenamiento. El único que baja ahí es Martin. Y bien, entre tú y yo. No es un gran conversador. Voy a hacerte otra pregunta. ¿Qué haces aquí? Soy la asistente. ¿Qué haces aquí? ¿Puedes hablarme de Ciudad Refugio? Ciudad Refugio, bueno, en realidad no hay mucho que decir. Quiero decir, he sido una ciudadana toda mi vida, pero no hay mucho en lo que es que hacer. Nada en absoluto, anda ya. Mira, sé que eres un nuevo ciudadano y todo eso. Y no quiero amargarte de tu ciudadanía. Pero esta ciudad pasa, puede ser muy aburrida a veces. ¿Aburrida cómo es eso? Quiero decir, ¿has notado cómo se parece todo? Y lo viejo que es todo. La mayoría de seminarios y actividades extracurriculares se dirigen autogenarios. Apenas tengo 25 años y esta ciudad me hace sentir como si tuviera 50. He notado la similitud entre ciudadanos. Es como si todos fueran clones. Todos visten igual, actúan igual. Y lo peor es que todos parecen felices así. Yo, bueno, a veces me preocupa terminar igual que ellos. Probablemente suena tonto, ¿verdad? O bueno, solo quería preguntar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y ahora continuamos. Bueno, sed felices hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!